Vamos ahora con otros temas de este jueves. El empresario Juan Carlos López Mena dijo que pagó el aval de más de 13 millones de dólares por razones de negocios, porque es cliente del Banco República y también de la aseguradora. Dijo que va a recuperar ese dinero con el descuento en las pólizas de su flota. Aseguró además que no entiende por qué se le cuestiona y que en el pasado donó un edificio cuando Bordaberri era ministro de Turismo. Lo que no se dice es que en el gobierno del doctor Valle, cuando el ministro de Turismo era Bordaberri, yo doné un edificio que nos costó 6 millones de dólares para que esté el Ministerio de Turismo hoy. O sea que mis donaciones yo no las voy a nombrar más porque me da vergüenza. Yo hice muchas donaciones públicas y privadas. Entonces no sé por qué se asombran que yo pueda... Esto no es una donación, esto tiene una función de negocios. Yo soy cliente del Banco República hace 40 años, un buen cliente del Banco República, como se debe ser. Soy cliente de Boston también hace 40 años aproximadamente. Y había un posible litigio, juicio entre esas dos compañías que a nosotros de alguna manera nos perjudicaba. Entonces yo hice un arreglo con el Banco República, el Banco de Boston y la empresa Boston Seguros, de hacerle cargo yo de pagar y yo negociar con la empresa Boston posteriormente un arreglo en cuanto a bajarnos las primas de los seguros. Así que yo el dinero sé cómo recuperarlo. López Mena dijo que el negocio con los aviones no salió por el clima tenebroso que generaron políticos y parte de la prensa y eso ahuyentó a los bancos que lo iban a financiar. Sin querer, la oposición asustó a muchos inversores. Porque dijeron, si a vos te pasa esto, que hace 50 años que estás en Uruguay, con todo lo que haces, te pasa esto, yo la verdad dudo mucho en invertir. Y después la prensa, la prensa amarilla. La prensa se transformó en una prensa amarilla. Porque inventa historias que no son reales. ¿Y por qué tenía un móvil policial en custodia? ¿De dónde provenían esas amenazas? ¿Y te acordás? ¿No te acordás? Lo publicaron ustedes, de Lourier, que me dijo por las buenas o las malas. Por eso en mi historia de interior, muy amablemente, que mirá, Lourier no te va a hacer nada, pero a lo mejor era un loquito suelto. López Mena confirmó además que la senadora Luciato Polanski aceptó ser la madrina de un velero que Buquebus incorporará en breve.